En el marco del curso Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en el Poder Legislativo Parte 2, la Cámara de Diputados ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de reconocer y abordar la crisis ambiental que enfrenta México y el mundo. En este se destacó la importancia de este curso en el cumplimiento de la ODS, pues la Agenda 2030 reconoce el papel significativo que tiene el Poder Legislativo en este ámbito. Advirtió que es urgente realizar cambios en los modelos de desarrollo, ya que, de lo contrario, la naturaleza cobrará las consecuencias de la destrucción impuesta. Asimismo, hizo hincapié en que las políticas ambientales no deben considerarse como algo separado de las políticas públicas. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCO.